Me llamo Florencia, somos de La Plata, la actividad es mi marido y trabaja en el Sindicato de Salud Pública. Es que está bueno, es tranquilo, es un ambiente familiar, está lindo. Empezamos a venir seguido porque nos gustó, tiene muchos servicios. Que vengan a disfrutar de un día porque está bueno, tiene buenos servicios y es familiar. ¿Qué es eso? ¿Por qué no te vas a?